Abdon Calderón, entrenador de porteros de Monarcas Morelia, se dice contento por sumarse al cuerpo técnico de Ricardo Ferretti durante su mandato en la selección mexicana para los próximos cuatro partidos del tricolor, pues además de ser un sueño cumplido, asegura le llega en el mejor momento de su carrera. Es que es un sueño que yo tenía, en sí desde que así como cuando inicié en Fuerzas Básicas, que mi sueño era estar en algún día en primera división, creo que toda la gente que nos dedicamos a este deporte siempre tenemos un sueño que es representar a la selección nacional, que es uno de los máximos rubros que puede uno soñar en el deporte profesional, y creo que se me da en buen momento y estoy preparado al 100% para hacer lo mejor posible el trabajo. El entrenador michoacano narra cómo fue que se enteró de su llamado en la única plática que ha tenido con el Tuca hasta el momento. No, prácticamente ayer, ayer fue el contacto, hubo prácticamente la directiva me hizo saber la noticia, el Tuca también previamente me había llamado para hacerme la invitación y fue lo único hasta ahorita que he tenido contacto, ahorita no sé más, no sé tiempos, no sé formas. El ex arquero profesional no llegó a debutar en la primera división, por lo que su pasión se trasladó al entrenamiento de los arqueros como una manera de sacarse la espina clavada por no jugar en el máximo circuito del fútbol mexicano. Yo fui portero profesional hace tiempo, estamos hablando del 80 al 88, prácticamente no debuté, pero eso me dejó una espina clavada a la cual yo quise sacarme, dedicándome posteriormente a entrenar al portero. Me preparé para esto, hice demasiados cursos, hice bastante cursos que me consolidaron como para sentirme preparado para tomar esta bella profesión que me apasiona, que era entrenar porteros. Calderón llegó a los extintos canarios de Morelia después del ascenso en 1981, sin embargo, tras no debutar en el primer equipo, donde compartió guantes con Javier Zul y Ledesma, se arretieron en el 88 y hoy es el nuevo entrenador de porteros de la selección mexicana.